Tema del día, fabricación de guantes de arqueros, de eso es lo que vamos a hablar hoy muchachos, es un tema complicado, es un tema no muy simple de abordar Separe el tema en 5 tópicos y la verdad es que los voy a ir detallando uno a uno, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario me lo dejan acá al costado Lo primero de todo, cuando hablamos de guantes de arqueros chicos, es hablar sobre donde se fabrica, partamos por ahí, donde se fabrican, cual es el origen de la gran mayoría de los guantes de porteros cuales son las posibilidades que tiene cualquier persona para crear su propia marca y cual es el proceso que hay involucrado tras ello Primero, por si ustedes no lo sabían, la gran mayoría de guantes de arqueros se fabrican en dos partes, o por lo menos estamos hablando del 90% del mercado internacional Es o en China o en Pakistán, esos son los dos mercados que tienen el tema de los guantes de porteros actualmente, ya sea por masividad o bien por tradición Pakistán y una sola ciudad, Sialkot, si es que lo llevamos a los balones de fútbol, solamente en Sialkot, Pakistán, se fabrican el 70% de los balones de fútbol de todo el planeta al año 70% e incluso más, dependiendo del año que sea, si es un año muy futbolístico y cuando hablamos de Pakistán estamos hablando de un país que es muy distinto al nuestro, muy distinto en general a cualquiera de occidente donde evidentemente hay muchas diferencias tanto culturales como religiosas, climáticas y un largo etc. Entonces, tengamos claro que los guantes se fabrican en dos partes básicamente, en China y en Pakistán Eso es por parte del lugar, el origen Ahora, ¿Cómo puedes llegar tú, como persona individual, como un chileno común y corriente o como alguien en general, sobre todo si eres de habla hispana a fabricar tu propia marca de guantes? Dadas estas dos posibilidades, tú puedes llegar a ser, dependiendo de tu capacidad financiera puedes llegar a tener una gran empresa, una mediana empresa o una pequeña empresa la gran mayoría parte como una pequeña empresa a través de Pakistán ¿Por qué Pakistán? Porque los productos en China, en este caso los guantes de arqueros, son ligeramente inferiores en calidad pero, perdón, perdón, la calidad es más o menos la misma pero el tema de trabajar con China es que el volumen de trabajo para poder llegar a tener un negocio con ellos es extremadamente alto ¿A qué me refiero? Tú tienes tu capital, qué sé yo, te conseguiste un crédito, digamos de un millón de pesos un millón de pesos no es un monto ni muy grande ni muy pequeño pero créanme o no que con un millón de pesos apenas, apenas van a poder realizar el mínimo el mínimo de inversión para recién comenzar a negociar en este caso con Pakistán no así con China donde el volumen mínimo de trabajo va a estar rodeando alrededor de los 10 millones de pesos más o menos pesos chilenos, recordando siempre que somos chilenos Ángel Olmedo dice Hola Oscar, he visto varias gente lamentablemente estafada intentando mandar a hacer guantes en Pakistán ya vamos para allá, es uno de los temas que están pendientes de lo que vamos a conversar gracias Ángel por estar aquí en vivo bueno, continúo tienes dos mercados si tu volumen de, si tu capital para invertir es medianamente pequeño no tienes mucho dinero vas a ir a Pakistán es la única opción si tu volumen de dinero es alto y es una tremenda empresa si tú eres adidas, vas a ir a China vas a ir a China y también Pakistán, mucho ojo pero lo principal, te vas a ir a China más que nada por temas de seriedad facilidad de transporte y que el volumen es mucho más rápido en la fabricación pero cuando tú eres una marca nueva, una marca emergente el 99% de las veces vas a terminar en Pakistán porque el volumen mínimo es mucho, mucho más inferior te piden fabricar desde 50, desde 100 pares de guantes como mínimo y esto significa de todas maneras una inversión muy muy fuerte que ya más adelante vamos a entrar a detallar en qué consiste pero quiero que tengamos claro eso si tú eres una marca nueva o si tú eres una persona común y corriente tú eres Juan Pérez y de un día para otro dijiste quiero tener mi propia marca de guantes de arquero me aburrí de comprarle los guantes al tapadón no, mentira me aburrí de gastar tanto dinero en Adidas, en Nike y en Puma porque son muy caros lo que es cierto, eso sí que es cierto y quiero crear mi propia marca de guantes y esto pasa mucho de hecho no es para nada raro hoy por hoy en Chile encontrar levantar una piedra y encontrar 20 marcas de guantes emergentes que lamentablemente muchas de ellas duran uno o dos meses en el mercado y quiebran para aquí estamos con cosas hay muchísimas marcas nacionales hoy en día todas ellas o la gran mayoría de muy buena calidad pero que cometen varios errores que vamos a mencionar a continuación mucho ojo con eso entonces tú eres una persona que digamos como dije al principio tienes un millón de pesos dos millones de pesos tres millones de pesos que es como un capital más o menos decente, adecuado como para recién comenzar mucho ojo es el primer aporte alrededor de dos, tres millones de pesos vendría siendo como el mínimo ideal y quieres negociar con Pakistán te va a alcanzar para fabricar digamos unos 100, 200 pares de guantes hazte más o menos la idea de lo que cuesta entonces tienes dos opciones China o Pakistán partiste por Pakistán el origen es ese ¿cuáles son las posibilidades? cuando nosotros negociamos o como llegamos a través de de internet en este caso nosotros como hispanohablantes para poder llegar a conversar con un pakistaní lo más probable es que vamos a ocupar el hermano mayor de Aliexpress yo creo que prácticamente hoy por hoy todo el mundo conoce lo que es Aliexpress y cuál es el hermano mayor de Aliexpress Alibaba y para ello vamos a ingresar en este momento a Alibaba sin irme muy lejos voy a voy a mostrarles acá en pantalla cuán fácil es llegar a Alibaba me voy a achicar un poco ok ahí me dejé pequeñito vamos a una página web en este caso captura pantalla smart selection aquí 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 estamos entonces esto lo vamos a dejar en grande no tan grande por ahí yo me voy a achicar un poquito más por acá ahí está bien entonces aquí tenemos quizás la página más grande o más importante para fabricación para mayoreo de cualquier tipo de cosa que a ti se te ocurra entonces repito tú eres Juan Pérez tienes 3 millones de pesos y quieres invertir en guantes de portero cosa que hoy por hoy no te lo recomiendo para nada Juanito es muy mala idea hoy en plena pandemia invertir en guantes créemelo porque a mí se me ocurrió hacerlo en marzo no es buena idea entonces vamos a buscar y no hace falta ni siquiera que lo escribamos en inglés que colocaríamos Wallkeeper Gloves escribámoslo en español a ver si me está haciendo caso esto guantes de portero perfecto y que es lo primero que tenemos que es lo primero que tenemos una serie quiero ver si es que esto se está viendo o no se está viendo correcto permítame un segundito a ver si estoy bien o estoy mal si está bien está bien está bien entonces que tenemos acá tenemos una serie de productos de guantes de arquero incluso te muestran aquí unos adidas con la marca tachada tú puedes ver el origen del producto acá en la zona derecha aquí dice CN que es China y por acá abajo PK que es Pakistán agarremos alguno que no tenga marca definida como por ejemplo este de acá Pakistán todo el mundo o todos los vendedores te van a decir que tienen el mejor producto que trabajan con adidas que trabajan con Nike que trabajan con Puma y que todo es 100% original eso te lo va a decir todos absolutamente todos desde el vendedor más básico más malo o el estafador número uno hasta efectivamente el fabricante mayor Alibaba es la gran empresa internacional como para poder invertir y acá tienes algunas fotografías de ejemplo que no necesariamente son reales pueden ser imágenes de otra persona robada de internet o que se yo que no necesariamente refleja efectivamente el trabajo de este vendedor en particular de esta empresa que en esta ocasión se llama AIM Soccer Products tal cual como ese vas a encontrar un millón de fábricas distintas en Pakistán en Sialkot de donde son la gran mayoría Sialkot es la ciudad ya no confundamos Pakistán es el país Sialkot es la es la ciudad entonces que ocurre que ocurre acá muchachos repito de nuevo recapitulando un poquito siendo un poco redundante tú eres Juan Pérez tiene 3 millones quieres invertir como llegas como llegas acá a los guantes a través a través de Alibaba a través de Alibaba tú quieres desarrollar tu propia marca de guantes ves los ejemplos pero uno de los grandes problemas es que tú no sabes efectivamente con quién estás hablando tú no sabes efectivamente con quién estás hablando si esa persona que aparece ahí es una persona real es una empresa real o no y ahí entramos a un tema extremadamente delicado que es el de tratar de evitar las estafas porque las estafas ocurren las estafas están ahí a la vuelta de la esquina es muy fácil que algún vendedor internacional sobre todo por canales tan grandes como este te engañe o te estafe y por qué eso lo vamos a ver a continuación en el siguiente tema pero antes antes de llegar ahí quiero que teniendo en claro cuán fácil es llegar a los fabricantes como estamos viendo acá arriba así de fácil es dos clics y llegaste a un fabricante anda a saber tú si este fabricante es real o no eso es precisamente una de las cosas que normalmente no se conversan nunca nadie te dice este tipo de cosas es información que a mí me gusta transparentar para que ustedes si van a correr el riesgo hoy por hoy de invertir en guantes de arquero lo hagan con la mayor seguridad posible vamos a mostrar un pequeño video quiero que me acompañen a a ver un pequeño video voy a sacar esto de acá vamos a ver un pequeño video sobre el lado bonito de la fabricación de guantes como se fabrican los guantes de arquero o por lo menos de qué manera te lo venden comercialmente ok vamos a ver el video denme un segundito agregar video por acá por acá por acá recuerden que pueden ir dejando sus comentarios agradezco a todas las personas que están ingresando en este momento al al canal muy bien dejo claro que el video no me pertenece ok en este caso estamos viendo un video publicitario ojo con eso publicitario de una empresa que se llama Alitra no la conozco hay miles de empresas como esta que al igual que cualquier empresa en el mundo son digamos de un nivel bastante bastante bueno en esta ocasión vamos a ver qué tal es la empresa Alitra y cómo se vende a sí misma como fabricante de guantes mucho ojo que esta empresa se dedica a productos de fútbol no necesariamente guantes fabrica guantes pero también balones y otro tipo de cosas veamos el video y los vamos comentando acá en vivo junto a ustedes y recuerden vayan dejándome los comentarios hay varias personas en vivo no le tengan miedo a la cajita de comentarios que está acá al costado veamos el video el exterior de la fábrica el interior este tipo de videos son súper fácil de encontrar chicos se meten a youtube colocan Goldkeeper Productions y les va a aparecer este tipo de videos muy fácil de conseguir acá estamos viendo la sección de corte donde el látex simplemente se forma se le da la forma básica de la mano los cinco dedos Printing Section es donde pasan a pintarse a través de serigrafía los guantes es un proceso muy artesanal tanto aquí como en cualquier otra fábrica del planeta no solamente en Pakistán en cualquier otra fábrica del planeta se sigue trabajando de esa forma termo embossing que es el termo embossing es a través de planchas de calor se aprieta se comprime el látex y se le da volumen esto no solamente sirve para que el guante se vea bonito con un efecto 3D sino que también le genera la zona de flexión al guante sobre todo en el dorso la sección de costura todo es absolutamente manual absolutamente manual si alguien te dice que existe una máquina que hace todo este trabajo de forma automática te está mintiendo en la cara porque en todo el planeta cuando hablamos de guantes de arquero ya sea aquí en latinoamérica por ejemplo Rinat o bien en el mismo Pakistán la fabricación sigue siendo tal cual la estamos viendo acá en imagen todo a mano chequeo control de diseño marcas como Puma que apareció ahí en el video suele fabricar sus propios guantes de calidad baja o sus propias réplicas en Pakistán cuando digo réplica no me refiero a una copia falsa en Puma es muy fácil saber si estamos hablando de un guante top profesional o estamos hablando de la línea baja porque van con números todos los que lleven un 1 adelante son los profesionales los que lleven un 2 son de gama media si llevan un 3 es gama baja y si llevan 4 probablemente son los que estamos viendo en video por ejemplo un Evo Speed 4.0 4.1 4.2 son guantes de calidad baja que normalmente se fabrican en Pakistán 100% originales pero son la réplica del original es decir del top del 1.0 en este caso como ejemplo y ese es el video como pudimos ver Alitra en este caso creó un video publicitario para sí mismo para demostrarnos como es que trabajan ellos los guantes de arqueros esto viene siendo el lado bonito de la fabricación de guantes o por lo menos lo que normalmente trata de mostrarse al exterior ok el lado feo el lado no tan bonito es lo que vamos a pasar a ver a continuación a través de algunas imágenes que tengo por acá y cuando digo lado feo por favor veamos esto con altura de miras no estoy discriminando absolutamente a nadie sobre todo yo que soy alguien moreno no tengo por donde discriminar a alguien por su color de piel vivo en un país en un país tercermundista como Chile así que tampoco puedo hacer una discriminación socioeconómica así que por favor tratemos de verlo con altura de miras cuando me refiero a algo feo me refiero a la realidad de buena parte de las fábricas de guantes de arqueros de balones en general por ejemplo como en esta imagen recién vimos un video muy muy bonito en el que se veía todo muy ordenado pero esa no es la realidad esa no es la realidad para todas las empresas Cielcote es una ciudad que prácticamente se dedica digamos que el 90% a la fabricación de artículos deportivos de todo tipo de artículos deportivos si tú mencionas por ejemplo acá en Chile San Antonio San Antonio es una ciudad portuaria absolutamente portuaria debe ser que casi todo el comercio en general de San Antonio está basado en el puerto si lo llevamos esa misma lógica a lo que es Cielcote Cielcote es completamente fabricación de productos deportivos y esto que estamos viendo en imagen acá es el estándar normal de trabajo de la gran mayoría de las empresas no de las empresas tan 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 grandes tan millonarias como la que vimos recién sino que de las pequeñas y las medianas empresas esto puede ser bueno esto puede ser malo la verdad es que depende de cuál es tu punto de vista yo en lo personal encuentro que las condiciones de trabajo acá son bastante bajas bastante escuetas evidentemente se ve que están aglomerados sentados en el piso muy cómodo no debe ser mucho ojo que se ven personas sin calzado no necesariamente porque sean pobres no tengan zapatos sino que en Pakistán suelen haber climas extremos extremos y suelen haber jornadas del día con 40 45 grados de temperatura y es normal para ellos en su cultura el andar descalzos en la gran parte del del trabajo para poder explicarlo de alguna manera otra imagen con algo similar vamos a buscar otra imagen con algo similar para comparar seguir comparando no quedarnos solo con esa aquí lo que estamos viendo en esa imagen es la la costura de balones de fútbol que es algo muy sencillo de encontrar en 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 Google y simplemente busquen fabricación de guantes en Pakistán y les van a aparecer imágenes como esta y repito es bueno es malo depende de tu punto de vista ok para ellos es completamente normal desde mi punto de vista chileno occidental la verdad es que lo encuentro medianamente bajo en el tipo de espacio de trabajo que tienen y repito esto puede ser bueno puede ser malo queda completamente a tu criterio pero cuando hablamos de balones de fútbol casi siempre la fabricación es como la que estamos viendo acá es una persona que manualmente está cosiendo por algo son cosidos a mano los balones sentados en el piso o en un banquito muy muy pequeño en una fábrica que está muy aglomerada eso para que tengamos una idea en cuanto a lo que les quería conversar sobre el origen el proceso básico y cuáles son las posibilidades de de poder tú fabricar un guante pero ahora ahora sí quiero que pasemos al al punto al meollo del día de hoy que es el tema principal por el que quiero tocar o sea que vamos a conversar hoy cuáles son los peligros de la de la fabricación de guantes chicos y quiero que me dejen los comentarios hasta ahora si hay algún comentario acá al costado bienvenido sea por favor no duden en hablarme de verdad que me gusta que tengamos interacción agradezco a todas las personas que están en vivo en este momento a los que se están sumando porque lo que ahora vamos a conversar sí que es el punto más grave recién les mostré un poquito la sobremesa de dónde vienen los productos cuán fácil es acceder a ellos pero ahora vamos a tocar ocho puntos distintos que son principalmente el terror o el gran peligro oculto sobre la fabricación de guantes de arquero todo lo anterior si las condiciones de la fábrica son buenas son malas son susceptibles a criterio completamente susceptibles y va a depender de tu forma de mirar la vida misma el trabajo en general si algo puedo decir es que a diferencia de todos estos mitos de explotación infantil que existen en China mitos de explotación infantil sobre todo en India en Pakistán no es tan así son los adultos efectivamente quienes trabajan y cubren el trabajo por lo menos desde mi experiencia personal y a tanto tiempo trabajando con gente en Pakistán puedo medianamente asegurar que ese tipo de cosas la explotación infantil por lo menos acá no debiese no existe o por lo menos no la he experimentado no la he visto de primera o de segunda persona ¿cuáles son estos puntos de peligro de fabricación o cuando tú quieres invertir con los pakistanis? y si se escucha bien se escucha mal por favor me lo dicen si en algún momento hay alguna baja de audio por favor díganme y